Vamos, participa, participa. Hoy es el último día para participar en el sorteo del mes que estoy haciendo junto a Instant Gaming, donde puedes ganar el juego que quieras. Hoy día 31, esta misma noche, el ganador se va a llevar el juego que él elija. Así que venga, vete al link de la descripción, que lo habré puesto esta vez en la primera línea. Participa, que si no mañana ya, pues no vas a poder. Así que venga, dale caña y os dejo con el vídeo, con estas primeras vueltas, con el Radical SR8 en Old Town Park sin hacer quali. La verdad es que salió bastante interesante. Y eso, participa en el link. Sorteo, abajo, descripción, enlace, vale. Bueno señores, vamos a morir a curva cero. Pocas veces, Dargas, te puedes atar de un accidente, pero esa ha sido una de las pocas veces. Cuida, 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 calma. ¡Oh no, 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 no! No sé cómo no me he cargado. Ha frenado mucho antes de lo que pensaba. Claro, hay que tener en cuenta dónde estamos, joder, que es gente que va más lenta, coño. ¡Wow! La madre que me parió. Es que no, es que ni idea lo he usado encima, no sé cómo. ¡Oh! Pasamos, nada, nada, está fuera. ¡No te metas en pista! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡No te metas en pista! ¡Joder! Recuerda, soy el de antes, el que casi te revienta. ¿Puedes dejar? ¡Eso es más rápido que tú, lo sabes! ¡Vamos de Hacienda, Matthew! ¡Oh, ten! ¡Eso es percioso! Yo no sé cómo cojones sigo vivo. ¡Para! Un cuidado extremo, ¿eh? Podemos salir rápido ahora y le pasamos la recta. No, ni de coña. ¿Qué haces, joder? ¡Has salido, vamos! Mira, sigue Chichis detrás. Chichis está viva. ¡Vamos, Chichis! Solo perdemos 31. Está Benicius delante, ¿eh? Me está gustando esta parrilla. Los nombres de esta parrilla son nombres de verdad. No como el mío, que es una mierda. Yo quiero creer que algún día algún austríaco, va a ver mi nombre, va a decir, ¡qué nombre más guapo! Pero no lo creo. No lo creo. Hombre, Xavier, esa X al principio igual le da un poco de cosita, pero un poco mucho. Pero un poco más que eso. El Benicius Machado también mola. No llega a nivel de Chichis, pero que no está mal. Buena curva, sí señor. No llega a nivel de Chichis. Pues estamos vivos. Contactado por unos tipos, tenemos vivos. La serie es la Radical. No se llama exactamente, pero es la del Radical, vamos. Creo que se llama Radical Challenge o algo así, ¿no? Ah, o de estilo. Hostia, el inglés también, joder, madre mía. Vamos aquí a medio de Madrid. Donde estaba Carvajal, el AF3, recordad. Un tiroff. Ah, no, el inglés es el del Barça, el del Madrid, ¿eh? ¿Cómo se llama el Zeta de Madrid? No, como se llamaba. Paran, joder, es verdad, Paran, coño. Paran, pero siempre juega. ¿Te ha lesionado algo? Porque no recuerdo haber escuchado el nombre de Baran desde ese tiempo. ¿Juega o no juega ese hombre? No era buenísimo, supuestamente, Baran. Está lesionado, no lesionado. No lesionado, a ver, que no veo apenas fútbol. Pues acabamos del Phantom y dejamos de jugarnos. Pobre, hombre. Pobre, Rafa. Domenico, yo no sé cómo lo ves, pero aquí caben dos coches, ¿eh? No sé cómo lo ves, pero aquí caben dos coches. La que le he metido a Franco, ¿eh? La que le he metido a Franco, de verdad. No se lo esperaba. Paquito. Podemos acabar, quintos. A ver, tenemos aquí primero al Englid y luego a Vinicius. No digo más. ¡Uh! No es el Englid del Barça. Lo dice así, ¿sabes? En plan, como si estuviéramos... Y otra más. Y no es Vinicius el de Madrid, ¿eh? ¡Ojito, eh! Lo creas o no, ese delante no es Vinicius Junior. A ver, se lo ha hecho a Franco, porque no se lo voy a hacer a el Englid. Vale, no, no, calma, 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 calma. Pues por dentro, ahora, ¿lo sabes, o? A ver, a dejarme, a dejarme, a dejarme, a dejarme, a dejarme, a dejarme. Confío en él. No, 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 perdón, no me mates, no me mates. No, tranquilo, deja de hacer chorras. ¡Wow, wow, 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 wow! Yo sé qué cojones he hecho ahí. ¡Madre mía! A ver si que lo he pasado fatal, ¿eh? En esa parte me veía... me veía out. ¡Nooo, Domenico! Tenía que levantar ahí, Domenico, si no... Gracias, tutti, gracias. Grande laboro, grande máquina. ¡Gracias! ¡A la cuenta gamer! Casi lo pierde, casi me mata. ¡Holi! ¡Oh, se ha matado Domenico! Bien, pues hemos tenido una remontada guapísima, eh, la verdad, estas siete vueltas han sido divertidísimas. No, me lo he pasado en grande, la verdad, me lo he pasado en grande. El tema es que ahora me va a volver a meter el coche. Si estás cerca para meterme, eh. ¡Ah! ¡Señor! Me ha caído encima el coche. Por ocho me ha caído encima un coche. ¿Te puedes creer que me ha caído encima un coche? ¡Me ha caído encima! ¡Gracias, Roldan! ¡Gracias, Roldan! ¡Bienvenidos a este partido, Roldan! Estamos haciendo un Equally Challenge en el Radical. ¡Oh! Y está siendo precioso, la verdad. ¡Qué guapa la pelea con este tío, joder! Ahora no lo hagas, por favor, tío. Ahora no te metas, por favor, te lo pido. Ahora levanta el pie, hijo mío. ¿En serio no vas a levantar el pie, tarao? Y lo dejamos aquí porque a partir de aquí no pasó ya absolutamente nada. Buena remontada. Y os recuerdo, hoy acaba el sorteo del mes de Instant Gaming. Participa y esta misma noche el juego que tú quieras puede ser tuyo. Venga, hasta luego. Hasta mañana. Chau. Chau. Vi vào kanssa. Chau. Frischar. Chau chau chau. Venga, devi porta aled지 sal